Vive el presente sin olvidar el pasado. Pero siempre mirando hacia el futuro. La vida es un viaje en donde recorremos kilómetros llenos de descubrimientos y conquistamos territorios. Los kilómetros recorridos son la experiencia. Los territorios conquistados son nuestros logros. Para ello es vital mantenernos enfocados, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Es importante ver el retrovisor, pero no puedes detener tu vista mucho tiempo allí. Para algunos el éxito puede convertirse en un obstáculo. El haber obtenido el título que anhelaban, casa, carro, cualquier otra cosa. Haber alcanzado la meta que se habían propuesto o superado una marca personal, puede detenerlos en el pantano de la conformidad. Allí no crece nada. No hay aspiraciones y ahoga cualquier nuevo objetivo. Solo permanece el recuerdo. Yo era el mejor en esto o aquello. Yo hice, yo hacía, yo tenía. ¿Cuántos suspiros por querer retroceder el tiempo, anhelando regresar al momento más feliz de la vida? Harold Macmillan dijo, ¿Deberíamos usar el pasado como trampolín, no como sofá? Tener el pasado como referencia para superarte y desarrollar una mejor versión de ti es válido. Pero ¿cuánto tiempo celebras un logro? ¿Solo un instante? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¿O sigues celebrando ese triunfo todavía y te sientes tan bien haciendo lo que, sin darte cuenta, te has anclado? Quiero invitarte a reflexionar, a salir de tu zona de confort. Alza tu vista. Deja de permanecer en la sombra de las conquistas del pasado. Emprende hoy un nuevo proyecto, un nuevo desafío. Ten siempre presente que debes construir y valorar nuevas experiencias. Necesitas algo nuevo y fresco. Date la oportunidad de ver que has sido llamado para alcanzar una gloria mayor. Cada día podemos dar lo mejor de nosotros. Vence los enemigos de tus sueños, prejuicios, pesimismo, que las condiciones no son apropiadas, que no tengo los recursos. Bien reza el proverbio árabe. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Cada comienzo lleva consigo un abandono. Un aventurarse a la zona de aprendizaje. Dejar atrás lo conquistado para explorar lo desconocido. Es importante recordar y agradecer todos los beneficios que Dios te da. Pero no recuerdes tanto tu vida por cómo Dios te usó. Piensa más en cómo Dios te usará. Deja de vivir de glorias pasadas. Confía en Dios y empieza a vivir de gloria en gloria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.